Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy estamos ante uno de esos vídeos que ya se han convertido en un ritual cada año en el canal y para este F1-23 me apetecía hacerlo ya. Y se trata de qué pasaría si utilizamos el Aston Martin, le metemos un millón de puntos de recursos, un montón de pasta para intentar defraudar Hacienda, evitar pagar impuestos y ver si se convierte en el coche más rápido de la historia de la Fórmula 1. Tenemos que si el FD de 2004, el Mercedes del año 2020, que ha sido uno de los mayores monstruos que se han construido en la Fórmula 1. Así que bueno, ¿cuál es el patrón que seguimos en este tipo de experimentos? Se trata de un calendario reducido, 10 carreras, desde el arranque de la temporada pues ya contamos con un millón de puntos, cantidad ilimitada de dinero para recursos del propio piloto, del coche, con el objetivo de conseguir el mayor rendimiento posible en el monoplaza, tanto como se pueda y ver si podemos batir récords de pista con el coche pues a tope, ¿no? Así que bueno, si queréis seguir viendo más experimentos de este estilo, deja tu me gusta y suscríbete porque bueno, leeré por supuesto todos vuestros comentarios por si me dejáis alguna idea chula y la podría hacer de cara al futuro porque bueno, hay que experimentar en este F1-23. Ya sin más dilación, arrancamos con el vídeo. Bien, pues iniciamos con este experimento, 10 carreras y la primera ronda, gran premio de Bahrein. Esa será la carrera en la que el coche pues se encuentre prácticamente con su rendimiento estándar del juego, el que viene por defecto, ya que las evoluciones no habrán llegado en la gran mayoría, ¿no? Ahí veis que ya se van cocinando cosas en el garaje de Aston Martin, pese a que la primera carrera pues muy probablemente no la ganemos, como fue el caso, ¿no? En la clasificación de una vuelta que no conseguimos la pole. Aún así, bastante cerca, nuestro piloto pues bueno, no lo vais a ver, pequeño spoiler, durante toda la tabla, durante todo el vídeo, somos unos meros espectadores presenciando pues a ver si Fernando puede conquistar el ansiado tercer título. Damos paso al arranque del campeonato con un Fernando que pues se arrancó bastante bien, se puso tercero, sí, ese número, te lo repito, ese número, pero lamentablemente el Aston Martin todavía no está para ganar carreras y quedó finalmente en la tradicional, en la quinta posición constitucional. Seguimos evolucionando el coche como siempre solemos hacer, se repite el guión en ese tipo de vídeos, ¿no? Que es intentar evolucionar a tope el coche para llegar al gran premio de Australia que pues pese a traer ya varias mejoras en el monoplaza, la cosa seguía estando bastante igual y me estuvo sorprendiendo, ¿no? Porque el coche dio un paso hacia adelante bastante notable, era el segundo más rápido, pero aún así pues bueno, vimos que no estaba a la par, ¿no? Para la tercera carrera la cosa cambió, tremendo subidón, ahora ya sí que llegaron las piezas ilegales, es el propulsor que bueno, pues va a dinamitar la parrilla, va a hacer explotar todos los tiempos y bueno, pues le dábamos paso al gran premio de la Emilia Romagna. Ahora con un coche que ya se iba acercando pues al límite, ¿no? Ahí veis que conseguimos la pole, sí, pero de todos modos Leclerc bastante próximo, bastante parejo, a unas dos décimas. Además, la carrera arrancaba con el objetivo de luchar por esa primera victoria tras unas dos primeras carreras en las posiciones habituales de Aston Martin este año y al fin, señores, en la tercera carrera de la temporada llegó esa victoria que toda España está esperando y los fanáticos de Fernando con ese número que estamos pues, que bueno, pues lo vemos en todos lados, ¿no? No os lo voy a decir, ya sabéis cuál, ¿de acuerdo? Cuatro segundos de diferencia, vi que sí, el coche pues es superior, por supuesto, al resto de competidores, aunque me seguía sorprendiendo que, oye, la gran mayoría de equipos no evolucionaban y la distancia no era tan enorme como yo imaginaba, ¿no? Como hemos visto en otros experimentos. Para el gran premio de España con el nuevo trazado batíamos el récord que, bueno, tampoco había demasiada competencia porque los coches del año 2020 no llegaron a competir con la doble curva a derecha a fondo y los coches de hace dos décadas pues obviamente no estaban tan evolucionados como los que contamos en la actualidad, ¿no? Victoria para Fernando en casa con un tiempo de 1'11'9 y poquito a poco vamos viendo cómo la distancia de carrera va aumentando respecto a nuestros competidores. Sigue habiendo mucho margen de mejora, sigue habiendo piezas pendientes de llegar y la curva de evolución iba empinada, vamos, esto era tremendo. La distancia en Austria ya sí que aumentó notablemente con más de dos segundos de distancia respecto al segundo clasificado. Además, era gran premio al sprint, mayor cantidad de puntos que otorgar y pues la distancia se disparó, ¿no? Se disparó tras este gran premio al sprint en el circuito de Red Bull Ring. 11 segundos, es decir, casi el doble de un gran premio para otro. Hubo un enorme parón, hay que decirlo así, pero... Oye, la cosa pintaba muy bien, ¿no? Y por lo que veíamos, pues era un coche que en España sí que era más rápido respecto a los coches de la temporada pasada, por supuesto, pero seguía habiendo que la normativa actual, al menos depende mucho del circuito, pues tal vez sea uno de los más veloces de la historia. Nautia vimos que no, que le faltó poquito, ¿no? Para conseguir el récord. En Gran Bretaña, otra victoria más. Ya con el coche tan evolucionado, iba a ser un auténtico paseo todo esto. Y ver, pues, la gracia era simplemente, pues, ver si era capaz de batir récords uno tras otro en las clasificaciones a una vuelta. Porque recordemos que al ser carrera de cinco vueltas en cada gran premio, pues obviamente no podemos comparar los cronos que se van registrando con una carrera al 100% marcada en la vida real, ¿no? Así que, ¿la referencia cuál era? Pues las clasificaciones a una vuelta. El único trozo de gameplay que veréis en este vídeo será este, porque quería también comprobar la velocidad punta que alcanzaba el Aston Martin con todas las mejoras realizadas en el apartado de motor. Y está capado, está capado a 352 km por hora. Al menos ese récord de velocidad punta alcanzada no lo vamos a superar, que creo que estaba fijado en 372 km por un Force India en el año 2016, si no me equivoco, en el Gran Premio de México. Si no recuerdo mal, creo que fue Checo Pérez. Y los motores de ahora, pues, corren un poquito menos desde la era del año 2017. Tienen que darse muchos, pero muchos condicionantes para alcanzar esa tremenda salvajada de velocidad punta, que, bueno, 350 no son poco, precisamente. Otra victoria en el Gran Premio de Italia para dar paso a la carrera clave que era en el nuevo Gran Premio de Qatar con el circuito de los Ailes y ya con opciones de luchar por, bueno, de conquistar por el campeonato. Mejor dicho, corregimos eso porque sí, Fernando se encuentra primero y está ante la gran oportunidad de conquistar el campeonato de pilotos en el nuevo circuito que también está compuesto con el formato al sprint. Sí, ahora veréis la parrilla de salida porque quiero que veáis, pues, una vez más la tremenda paliza que dio Fernando en la sesión de clasificación porque ya era un auténtico insulto una carrera tras otra. 3 segundos, señores, 3,2 segundos de distancia, 1.19.007, batiendo el récord de la temporada 2021. Y también, ahora sí que sí, tras la carrera al sprint, que no saltó la cinemática, por cierto, pese a contar con más puntos de ventaja de los necesarios para que los pilotos no pudieran arrebatar el campeonato, la cinemática saltó la carrera principal y ya el título era para nosotros. Al menos el objetivo se cumplió, que era, yo creo que, relativamente sencillo. Y aquí la gracia, sobre todo, el point al que quería llegar en este vídeo, pues era ver si se trataba del coche más rápido de la historia porque lo hemos conseguido con los coches de la antigua normativa hasta el año 2021 con el Ferrari F2004, el R26 también en algún que otro circuito era un coche bastante veloz. Pero ese Aston Martin hemos visto que depende mucho, ¿no? En Brasil, primero clasificado, la distancia sí que se redujo bastante a un segundo y medio, tan solo diferencia que, bueno, es una barbaridad, pero visto lo visto en las carreras anteriores, pues era bastante poco. La distancia con el segundo clasificado, otra victoria más para Fernando y afrontamos la última carrera en el otro nuevo circuito de esta temporada que es el trazado de Las Vegas ya con un coche que estaba al tope de sus capacidades en el desarrollo I+.D. El resto de coches evolucionaron poquísimo, aunque también la curva de evolución se vio influenciada por las tremendas ilegalidades que hemos cometido en este Aston Martin del año 2023. Dos segundos de diferencia respecto al segundo y la última carrera daba paso apagándose los últimos semáforos. Russell sorprendentemente adelantó a Fernando, que perdió hasta 13 puestos en el arranque de esta carrera, pero rápidamente con ese coche que es un auténtico bicho, recuperó la victoria, la primera posición, y señores, el campeonato se termina con otra victoria más. Desde la tercera carrera de la temporada, Fernando ha ido conquistando toda y cada una de las victorias de la temporada, con una ventaja en el campeonato que ha sido tremenda. Ahí veis que, bueno, pues casi 1.100 de nivel en el rendimiento en la tabla, es que ha sido tremendo. Podríamos decir que ha sido uno de los más dominantes en toda esta miniserie que hemos ido construyendo, porque vamos, más de 100 puntos de ventaja, ha sido espectacular, la verdad, ha sido espectacular. Y ahora hagamos una comparativa de los récords que se han ido marcando a lo largo de la historia en cada uno de los circuitos con los que hemos marcado, con los que hemos ido registrando a lo largo de toda esta simulación. ¿Cuál es la conclusión, la reflexión que podemos llegar a alcanzar con todo esto? Pues bien, lo que hemos ido viendo a lo largo de todo el vídeo, ¿se trata de un coche que puede ser más rápido de la historia? Sí, pero con muchos condicionantes. Por ejemplo, en el circuito de Barcelona actualizado, aunque también no han competido los coches de la era 2020, luego en Gran Bretaña sí que fue más rápido, en Monza también con un coche rapidísimo en cuanto a velocidad punta, en Qatar, coche que tampoco vimos en la era 2020, sino en el de 2021, pero ya se trataba de unos monoplazas que eran un poquito más lentos, los caparon un poco, pero por lo general yo diría que se pondría a la par más o menos de esa normativa tan monstruosa que vimos en la época de la pandemia, ¿no? ¿Es el mejor? Yo dejaría en que no, la verdad. Yo diría que es un coche que tendría que evolucionar muchísimo esta normativa con el paso del tiempo. A lo mejor con un Red Bull de esta era, sí, podría ser el más rápido, pero al menos con el Aston Martin, dejémoslo, que es un coche en el que a ratos, sí, podría ser mejor, sí. De todos modos, me lo he pasado bien con este experimento y Fernando ha conseguido su ansiada victoria y el campeonato, al menos en un juego, ya veremos en la vida real, pero oye, dejémoslo con una nota bastante alta esta Aston Martin. Si queréis seguir viendo más experimentos, como he comentado al principio del vídeo, dejádmelo aquí abajo en los comentarios, y el que más likes tenga, muy probablemente sea el próximo experimento que hagamos aquí en el canal. Poco más, deja tu me gusta y suscríbete a este canal para seguir disfrutando de más contenido así de F1-23 en el canal un poco más variado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gente. ¡Gracias!